Nosotros creemos en esta parte de la vieja política. Las nuevas políticas son las redes, hay que utilizar. Pero la vieja política es esto, el contacto con la gente, que la gente lo pueda hablar a uno, agradecer, criticar, pedir. Eso es parte de la política de la construcción. ¿Qué es lo que más le dice la gente? No, primero hay... Mire, yo soy de los barrios más difíciles de la ciudad, porque hay barrios difíciles. Igual que toda la Argentina. Y en este sentido, primero te agradecen lo que vos hiciste, y después te reclaman. Eso quiere decir que nos van a acompañar, así que estamos muy confiados. Bueno, escuchando entonces la palabra de ellos. Sí, en este caso la toma, bueno, hicimos muchas obras, la iluminación LED, la limpieza del arroyo, los nuevos sanitarios. Allá se ve, la cámara está enfocándose a lejos, los nuevos juegos. Y hay mucho por hacer en la ciudad. Sergio, Sergio. Bueno. Pepe, por favor, urgente el escenario.